Muy buenas mis felinos y felinas, estamos aquí en, no sé cómo se pronuncia este juego, TITIR HERO, el juego un poquito, es de un juego de un gato, bueno, lo que creo que es un gato, parece el gato este de Treble Herdelson, ¿no? ¿Cómo es? Ah, anime tecat o algo así, ese gato raro. Bueno, pues vamos a jugar, es en plan, un autobús, mágico A, escogido por un bicho, ¡ah! ¡Sacar! Y misteriosamente, un gato, muy raro, ve que hay que ayudar a un autobús, mágico A, que está puesto en la cima de una montaña. Pues eso, puedo hacerle un dash y pegar. Tienes que ayudar al autobús, puedes moverte y golpear, dale un buen equilibrio a todo. Con esto salto. Me ha golpeado. Ah, que me caigo. Vale, es que se me olvida que no se mueve, o sea... Se mueve de una manera, y se golpea... Ah, 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 ah. Vale, esa vida la voy a dejar. Es que, ¿cómo consigo saltar ahí? Ah, vale. Si doy todo el rato al botón de salto, así que se pegará a un autobús. Vale, si doy todo el rato al botón de salto, salta... No, 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 no. Hay siete enemigos todavía, ¿eh? Uno menos. Ah, los... Los... ¿El equipaje también cuenta como enemigo? No, no. ¿Ya está? Vale, ahí tengo una vida. Quince enemigos. Vale. He visto un pájaro, vale. He visto un pájaro. No sé. Son slimes o algo postido estas cosas. ¡No me quitéis vida! Solo tengo ocho de vida. ¿Qué ha sido eso? ¡No, no, 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 no! ¡Que se cae! ¡Que se cae! Maldito... Maldito slime de los cojones. A ver, con mosquito. Es que... ¡Ah! ¡Cuño, cuño! Como el... Los controles... Son... ¡Hala! Si no entran... Como para... ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco de bichos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mata porque no consigo golpear! ¡Me van a matar! ¡Me he quedado! ¡Me he quedado! ¡Tío, qué asco! ¡Oh, jodéis! Esto podría darme una vida, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Diez de vida! ¡Venir aquí, putos! ¡Más pájaros! ¡No, de verdad! ¡Ja! ¡Te quedaste ahí! ¡Enganchado! ¡Más pájaros! ¡Quince enemigos hay, eh! ¡Ojo, cuidado ahí! ¡Salvó el autobús mágico A de milagro! Y me han dado vida de milagro, ¿no, eh? ¡He llevado demasiado el... ¡No! ¡Vale! ¡Ahí, ahí! ¡Ja, ja! ¡Ah, mira! ¡Que había un slime de estos enfados por ahí! ¡No! ¡Completado el cuarto! ¡El boss! ¡El boss! ¿Ya? ¡Cuidado, gatito! ¡Hostia! ¿Tengo que mantenerlo o... ¿Tengo que golpearle? Es que no sé a dónde me golpea. O si tengo que aguantar, que es distinto. Es que no sé... ¿Tengo que golpearle en algún lado? Bueno. ¡Ah! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Ah! Es que... Salir del autobús... Salir del autobús... Es más raramente... Tengo que golpearle ahí, ¿verdad? ¡Ah! Lo sabía. Vale, esto... Aquí suelen dar vida. Así que... ¡Quieto, eh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Mira, vida! Si equilibramos los objetos... ¡Hala! Vale, ahora que ya sé dónde hay que golpearle, que no se las zarpas. ¡No! Pues me morí. Es que, ¿sabéis? Los controles de dirección... Para suerte una zarpa. Me he quedado... Me he quedado en la cabeza. ¿Os habéis fijado? Pues es lo que digo. Es que el botón de dirección... No es... No, no. ¿Qué? ¡Mierda! ¿Si me meto yo dentro y busco vida? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Pero no! No quiero morir otra vez. ¡Uf! ¡Qué milagro! He visto una vida por aquí, eh. ¡Jujuy! ¡Esa ha sido buena! ¿Cuánta vida tiene el boss? Porque lo he golpeado ahí como... Le he hecho como... Le he hecho como ahí un... Pues es que tiene vida, ¿no? Iba a decir, ¿no? Igual antes no lo hubiera vencido volante. ¡Ah, mira! Ya se le está acabando. Ya estoy viviendo la poca vida. ¡Pájaros! ¡Ay, ay! Vamos a matar un par de estos. Y recuperamos vida. ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Mágico! ¡Ay! ¡El puño! ¡Miro! ¿Por qué siempre está caído todo el reto por este lado? Ahora no consigo llegar a... Ahí, ahí Ahí te he hecho daño de puta Vaya, hombre Hay tanta mierda aquí en el autobús Mágico, ¿verdad, macho? ¿Lo han matado? ¡Lo han matado! No lo he golpeado No lo he golpeado, ¿eh? Podía haberlo hecho antes Podía haberlo hecho antes Podía no haber muerto Podía no haber muerto Pero ese gilipollas ¿Qué pasa si le doy a arrestar? Vale, lo que imaginaba Que no iba a hacer nada Y... Me he quedado sin... Sin music Vale, bueno Ya sabéis de estos juegos de Ichiyo ¡Graciosetes! Está bien Está gracioso Con esto un bizcocho Lo dejamos hasta mañana a los 8 8 minutitos 10 minutitos ¡Gracias!